Hola a todos, hoy os traigo una reseña y os vengo a hablar de Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson Hace cosa de un año, un poco más Carol del canal de Carol Rodríguez habló de este libro como uno de sus libros favoritos Creo que fue en el vídeo que hizo del tour por sus estanterías Inmediatamente me lo apunté en mi lista de pendientes Lo fui dejando y durante todo este año he estado viendo reseñas en el canal de Magrat Recientemente en el de Silver y me habéis estado poniendo los dientes largos Pues bueno, cuando estaba de vacaciones fui a una librería y de repente se me encendió la bombilla Me acordé de este libro y lo busqué y me lo compré además en esta edición que han vuelto a sacar Y bueno, pues este ha sido el libro que me he leído de vacaciones en mi casa Como ya visteis en el libro anterior, hice esas fotos que en realidad hice las fotos Mientras estaba leyendo este libro y nos estaba en ese ambiente La autora Shirley Jackson se especializó en el género fantástico y de terror Y ha sido una gran influencia para escritores como Stephen King o Richard Matheson Yo esto no tenía ni idea y cuando lo compré y lo vi en la solapa Flipé mucho porque ya sabéis que a mí Richard Matheson me encanta, es uno de mis escritores favoritos Y que esta escritora fuera una de sus referencias me llamó muchísimo más Fue como, wow, seguro que me gusta Esta novela fue escrita en 1962 y consta de 224 páginas Si no la habéis leído no os aconsejo que sigáis viendo el vídeo Porque voy a espoilear un poco yo creo Porque para hablar de esta novela necesito esplayarme un poco más Y bueno, tampoco es que vaya a espoilear mucho Pero voy a contar, voy a hablar de datos de la novela ¿Vale? No voy a leer la sinopsis y ya Sí que os voy a leer la sinopsis de este libro Porque me parece una de las sinopsis que más me ha atrapado de la vida Ha sido como, oh, por Dios, necesito leer esto Me llamo Mary Kate Blackwood Tengo 18 años y vivo con mi hermana Constance A menudo pienso que con un poco de suerte podría haber sido una mujer lobo Porque mis dedos medio y anular son igual de largos Pero he tenido que contentarme con lo que soy No me gusta lavarme ni los perros ni el ruido Me gusta mi hermana Constance y Ricardo Plantegenet Y la manita faloides, la bronja mortal El resto de mi familia ha muerto Y con esta frase es con lo que empieza la novela La novela está escrita en primera persona Nuestra protagonista, Mary Kate Es la hija menor de una familia En la que los únicos supervivientes son su hermana mayor Que se llama Constance Que por lo que calculé, creo que la lleva 10 años Tiene unos 28 más o menos Su tío Julián, que está en silla de ruedas Y su gato Jonas Cuando ocurre esta historia 6 años antes hubo un acontecimiento en esa casa En la que el resto de la familia falleció por envenenamiento Durante toda la historia no se sabe Quién ha sido la persona que les ha envenenado Es casi al final cuando se descubre Pero en realidad la historia no se centra en ese momento Sino que nos habla de esta vida en familia Este aislamiento que tienen Los Blackwood pertenecen a una familia de la alta sociedad Por lo que la gente del pueblo Nunca les ha tenido mucha estima La protagonista, Mary Kate Intenta ir como mucho una vez a la semana Por víveres al pueblo Y cada vez que va Se ve al principio de la historia Como toda la gente del pueblo Se mete con ella, se ríe de ella Y aparte con este suceso que pasó años atrás Pues es aún más motivo de burla La hermana Constance no ha salido de casa En todos esos años Por lo que os digo Para ellas no es un aislamiento Que no les queda más remedio Sino que es un aislamiento que ellas deciden tener Ellas están a salvo en esa casa En ese castillo Y no quieren tener relación Con el resto de la sociedad Del resto del pueblo Voy a bajar el libro Porque me cansa un poco la mano Vale Este libro está catalogado Como terror cotidiano Terror íntimo Porque es verdad que no pasan Grandes cosas fantásticas Es una historia muy cotidiana Y muy intimista Pero la manera que tiene la autora De sumergirnos en ese ambiente En crear ese personaje de Mary Kat Tan fascinante Es una locura Es que no sé cómo explicarlo Es como Aunque sabes que su mente es un poco perversa No puedes evitar sentir una máxima empatía por ella O sea La quieres Acabas cogiendola un cariño increíble Te ríes con su ironía Con su forma de ser Con sus pensamientos Y la autora consigue algo fascinante en esta historia Y es que estoy convencida de que si Esta trama lo hubiese contado otro escritor Hubiese sido muy muy perturbadora Muy mal rollera Y para mí era un mal rollismo cálido No sé cómo explicarlo Coge a esos personajes En ese ambiente tan agobiante Y en vez de sentir ansiedad Lo que sientes es una cotidianidad Y una calidez increíble Creo sin duda que la mayor baza de esta historia Es su protagonista Creo que es uno de los personajes Que más me ha gustado de la vida Creo que es un personaje increíble Cómo está escrito Es que es maravilloso De verdad Es que este personaje tendría que ser Una fuente de inspiración y de aprendizaje Para otros autores No sé Me ha maravillado Os voy a seguir hablando un poco del personaje Entonces hasta ahora A lo mejor habéis podido seguir el vídeo Sin tener mucho spoiler Pero a partir de ahora voy a hacer un spoiler Así que si no habéis leído el libro Por favor ir a leerlo Que es maravilloso Y después pues pasaros otra vez Y ya fangirleando esas cosas Bueno No sé Quiero que me contéis El resto de personas que habéis leído el libro Si os ha pasado como a mí Yo desde un principio Sabía Quién había envenenado a esa familia Lo sabía No sé Yo creo que se sabe Quiero decir Simplemente Con la portada Del libro Bueno en realidad Lo de la portada Me lo spoileó mi madre Antes de empezar a leerlo Yo le dije Mira mamá Me he comprado este libro Y ella me dijo Anda Eso de ahí es veneno Y yo Vale Creo que va a tener algo que ver El veneno ese Con la historia Y aparte Bueno pues Es que el principio Lo que dice Mary Cat Dice Me gusta mi hermana Constance Y la manita faloides La lonja mortal No sé O sea Quiero decir No es Se sabe Desde un principio Que ha sido ella No sé Desde un primer momento Sabía No al 100% Pero vamos Tenía muchas sospechas De que había sido Mary Cat La que había envenenado Al resto de su familia No sé Es así Ahora me diré Claro Laura Claro Bueno pues eso Aún así Aunque yo ya Este dato lo sabía Para nada ha hecho Que no disfrutase Igual De la novela Ha sido maravillosa De verdad Y En el canal de Silver Dijo que Ella como que a veces Tiene un poco de ansia Y quiere seguir O sea Acabara antes La novela Yo con esta novela Decía Por favor Se está acabando Ya No quiero No quiero que se acabe Y iba muy despacio Y Hay algo fascinante También Creo que voy a hacer Una segunda lectura Más pronto que tarde Porque Es que Me alucinaba Porque Creo que En cada frase En cada descripción Había un dato oculto Había Un rasgo De la personalidad De Mary Cat De De la historia En Una frase De lo más cotidiana Pero que Era igualmente Trascendente Como cuando Van esas dos mujeres A A tomar el té Y empieza a jugar Con el tema Del azúcar No sé Bueno es que Lo tendría No No La verdad es que Mientras lo iba leyendo Estaba tan fascinada Que no he apuntado Ninguna frase Pero Si que quiero hacerlo Y No sé Eso Que Es una novela Que Aunque te parezca Una historia cotidiana Que no está contando nada En cada frase Nos está hablando De cosas muy importantes Y A lo mejor Una persona Coge este libro Y lo lee así Y acaba Y no se ha enterado O no se ha percatado De la mitad De los detalles Que esconde Esta historia Así que Creo Firmenmente Que es Un libro De 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 Relectura Totalmente Y a mí Este tipo de libros Que se tienen que releer Como las películas Cuando Hablaba por ejemplo Decía Malan Que siempre En un segundo visionado Descubres más cosas Y te Maravillas Pues creo que Este es un libro De De ese estilo Hay otra cosa A ver Es que Lógicamente Pues es inevitable Hablar de De La protagonista Porque es la que nos cuenta La historia Es Nos guiamos Por ella Por lo que nos cuenta Lo que ella nos quiere contar Es lo que sabemos Y ya Me parecieron Hay Cosas de su personalidad Que Que delatan Que Que ella no está bien Mentalmente Ella tiene 18 años O sea 18 años Ya eres una Mujer ¿No? Pero En muchas ocasiones Se comporta Como una cría De De 8 años Estas cosas Que se prohíbe Que Al principio del libro Habla de que Tiene prohibido Entrar En la habitación Del tío Julián O tiene prohibido Cocinar Por si La vuelve a liar Pero Todas estas prohibiciones Yo pensaba Que eran prohibiciones Que Constance La hacía Ella O el propio Tío Julián Que no la dejaba Entrar en la habitación Pero Al final del libro Nos enteramos De que Es ella La que se autoprohíbe Todas estas acciones Es como un autocastigo De sus actos Y todo este tema Y todo este tema De esta felicidad A la soledad Ese aislamiento Como al final De la historia Ellas dos Están Encerradas En esa casa Con todas las ventanas Con todas las ventanas Y como una le dice A la otra Soy feliz Estando así Y esto Pues Hace que Con esta historia Como que Empatices Con Con los personajes Con estas personas Que sufren De agorafobia O de De Fobia A A estar con la gente O incluso Los introvertidos Hay Hay un vídeo Que hizo María Antonieta Que os lo voy a dejar En la cajita de información Sobre la gente introvertida Que me parece Imprescindible De ver Muy importante De comprender Es verdad Que Desde que Somos pequeños Se nos insta A que tenemos que ser Felices Sociables La felicidad Es tener muchos amigos Hacer muchas cosas Y No es así Para todo el mundo Y creo que todavía Ese tema está muy Estigmatizado Y Como que Siempre Eh Se dice que La persona que Es feliz Está bien En soledad Es una persona Rara Y pues Creo que eso Este libro Se narra muy bien Creo que es algo Que a la propia escritora Le pasaba Por último Que se me va a hacer Eterno este vídeo Ha habido Una similitud De personajes Con Mary Kat Y con Mor De Entre extraños Cuando estaba Leyendo esta historia No he podido Evitar acordarme De Entre extraños Por ese tema Que toca Las dos De la magia Porque Mary Kat Hace magia Con las plantas Tiene amuletos Los objetos Que esconde Alrededor de la casa Para protegerse Todas estas cosas Esta magia cotidiana Me ha recordado Un montón A la magia Que utilizaba Mor En Entre extraños Y me ha flipado Mucho Bueno pues Hasta aquí Mi reseña De Siempre hemos vivido En el castillo Sin duda Agradezco mucho A Carol Y al resto Que habéis estado Ahí Haciendo reseñas Y me habéis hecho Tener mucho hype Con este libro Y habéis hecho Que me lo compre Porque ha sido Una historia maravillosa De verdad Se queda En mis favoritas De la vida Y no sé Es genial O sea Por favor Que todo el mundo Conozca este libro Por último Deciros Que no sé Cuando volvería A subir vídeo Porque Cuando Este vídeo Este ya Subido en el canal Mi dentadura Estará muy brillante Me van a poner Aparatos Mañana Por la mañana Es algo Que llevaba esperando Muchos Muchos años Que por unas cosas Y por otras Nunca lo hacía En realidad Siempre estaba esperando A tener dinero Cuando tenga dinero ahorrado Me lo pondré Y como nunca llega A ese momento Ya Ha sido Ya hasta aquí Me lo tengo que poner Porque es necesario Para mi salud Y bueno Sé que Los primeros días Es bastante doloroso Y entonces Pues no sé Si la semana Que viene Habrá vídeo Porque No sé Si podré Grabarlo Depende Como esté De ánimos De fuerzas Y si tengo Algo que contar En realidad Tengo varios vídeos Ya planeados Pero es que Pueden ser Bastante largos Y laboriosos Y quiero Hacerlos ya Cuando tenga Un poco más De tiempo Y esté bien Así que nada Bueno Hasta aquí Ya no me enrollo Más Un beso a todos Adiós Adiós Que la ha muerto Sacar en enero ¿Por qué me lío Tanto Colega? Bueno El chico me dijo Está por ahí Por esa estantería Vale Pero no sé Joder Perdón Perdón Ay Se me va Se me va Se me va Se me va Perdón